Hay muchos nombres a esta necesidad emocional. La idea que los psicólogos le llaman codependencia. Adictos al amor. Hay gente que es adicta al amor. Hay damas o caballeros que pasan de una relación a otra. De afuera dicen, pero qué sinvergüenza, pero mira, esta loquita. No, son adictos al amor, necesitan validarse. Pero puede estar enfocada en una persona, te necesito, me completas, no puedo respirar. O dirigida a otras personas, me encanta agradar a todos. Entonces, esa idolatría genera interpretaciones inexactas de lo que es la vida. Distorsiona nuestra validez, nuestro valor propio. Y nos desgasta. Porque vivir adicto a la mirada ajena es difícil, es agotador. Nos encontramos todo el tiempo verificando constantemente que hemos dicho lo correcto. ¿Cuántos de nosotros salimos de una reunión, de una fiesta, decimos, ay, qué dije, por qué dije, cómo habrá quedado, quedó bien. Uno tenía que haber dicho, ¿para qué? Yo hablo de mi cuñada. Si siempre que hablo de mi cuñada meto la pata, la próxima vez me corto la lengua. ¿Qué dijimos? Si hicimos de la manera correcta, si lucimos de la manera correcta, buscando la afirmación que tanto anhelamos. Y nuestros sentimientos quedan envueltos en una vorágine, en una montaña rusa emocional sin control. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!